Hoy día vamos a complementar lo que hicimos en la clase anterior. No hay mucho tiempo para las anécdotas. Es demasiado corto el tiempo chicos y habrá momentos. Entonces vamos a continuar chicos. Tegonometría para quinto de secundaria. Ubicación de los ángulos en los cuadrantes. A ver, tenemos primer cuadrante. Listo, todos chicos, primer cuadrante. Sí, profe. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Todo el mundo sabe eso. Aquí empieza a cero grados. ¿Cuánto es hasta aquí? Noventa grados. Ciento ochenta grados. Más noventa, doscientos setenta. Más noventa, trescientos. O sea, va de noventa en noventa. Pero también, ustedes saben que aquí es pi radianes. La mitad será pi medios radianes. O sea, este es igual a noventa grados, pi medios. No es que este ciento ochenta entre dos, noventa. Listo. Entonces tenemos pi medios. Dos pi medios. Equivale a pi. Tres pi medios. Radianes. O sea, se trabaja en radianes también. Quinto de secundaria tiene que trabajar en los dos sistemas. ¿No es cierto? En el sistema sexagesimal y en el sistema de radianes. A ver. Si el ángulo teta pertenece al primer cuadrante. Mira, cuando pertenece al primer cuadrante. Debe ser mayor que cero grados. Y menor que noventa grados. Entonces tú dices aquí. Ese ángulo teta debe ser mayor que cero grados, hemos dicho. Y menor que noventa grados. ¿Está bien? Listo. Pero también podemos decir con pi, ¿no es cierto? Acá podemos decir, por ejemplo, cero pi. Ese ángulo teta va a ser menor que ¿quién? Que pi medios. ¿Alguna pregunta, alumnos? Ahí está. Si el ángulo teta pertenece a este cuadrante al segundo. Debe ser mayor que noventa. Y menor que ciento ochenta. Entonces tu teta va a ser mayor que noventa grados y menor que ciento ochenta grados. Fácil. A ver, aquí. Ah, pero si es con radianes, ¿cómo sería? A ver. Sería mayor que pi medios y menor que pi. Ah, ya. Entonces tu teta va a ser mayor que pi medios y menor que pi. Radianes, por supuesto. Lentamente estamos explicando. Entonces, si pertenece al tercer cuadrante el ángulo, en la que hemos dicho que va a pertener el tercer cuadrante, el ángulo debe ser mayor que ciento ochenta grados y menor que doscientos setenta. Entonces, vamos a decir aquí, tu teta va a ser mayor que qué? Mayor que ciento ochenta grados. Y va a ser menor que doscientos setenta grados. ¿Está bien? Oye, si fuera con radianes, va a ser mayor que pi y menor que tres y medios. Entonces, teta debe ser mayor que pi y menor que tres y medios. Fácil, ¿no es cierto, chicos? Estamos aprendiendo a ubicar. Y si el ángulo estuviera en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Si teta perteneciera a este cuadrante, ¿qué pasaría? Ese teta debe ser mayor que doscientos setenta y menor que trescientos sesenta. Entonces, podemos decir que teta es mayor que doscientos setenta y menor que trescientos sesenta graditos. Ah, profe, pero si fuera con radianes, lo mismo, ¿no? Mayor que tres pi y medios. Mayor que tres pi y medios, ¿no es cierto? Y menor que trescientos, que dos pi, profe, que dos pi. Bien, listo. Ahora vamos a ver el caso uno. Si el ángulo es positivo, miren, el ángulo es positivo.